Hola amigos, soy Sanchan y bien, el día de hoy vengo a hacer un tag que he visto que han estado haciendo muchos youtubers que se llama el tag del anime y pues básicamente trata de contestar pues algunas preguntas sobre mis enemigos favoritos, personajes y así bla bla bla. Así que comencemos de una vez. La primera pregunta dice ¿Cuál es tu anime favorito? Y bueno, esto es algo que ya había hecho porque había hecho un video completo sobre este y no voy a decir uno porque pues en realidad ya son 5 mis animes favoritos. Y son Orenha High School House Club, Yu-Yo Hakusho, Inuyasha, One Piece y Kamisama Hajime Mashite. La otra es ¿Cuál es mi escena favorita? Bien, aquí yo creo que va a poner cuando, bueno, o sea, es toda la parte en la que aparece Ace, Luffy, Sao cuando son chiquitos. Son de las escenas que más amé, no sé, mi Kokoro se emocionaba mucho porque era así súper, pero súper bonito. Y mi otra escena favorita es de Inuyasha, es el final, es de las que más riza me da cuando a Ome le gritas a Shomaru, adiós cuñado, es de mis favoritas. O sea, es hermosa. Ay, dime, yo ya tengo tantos, pero ya, 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 no te pongas a shippear. La siguiente es ¿Cuál es mi personaje femenino favorito? Y bien, muchas de ustedes lo saben, pero ya no me la sé. Estos son mis dos personajes femeninos favoritos, la verdad no sé cuál me gusta, no sé qué otra. Una es Branca, ¿y? ¡Mira! Ok, ya, pero neta, la amo. Eres como que mi ñan ñan ñan. Ok, ok, ya. Y la segunda, ay, creo que ya todos lo saben porque lo paso diciendo. Pues así es, es mi otra waifu, es mi waifu Nami. Oh, Nami, césate conmigo. Olvidemos a Luffy. Ok, ya. La siguiente es personaje masculino favorito. Voy a elegir aquí dos, al igual que en femenino, y pongo a Ikuto de Shibachara porque... Ay, es hermoso, me lo amo. Y creo que el otro... Ay, es que está cabrón porque me gustan los personajes con orejas. Es que... Ay, es que son tantos, me lo amo, pero... Miren, en top uno está Ikuto. Adoro a este hermoso señor de aquí atrás. Y no, ya, ya, césate conmigo, wey. No mames, te amo. Ok, ya. Este también me encanta Zero de Umpire Knight. Ay, es que... Ay, también me encanta Tomoe de que me llama Hajime Maishiche. Bueno, 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 voy a poner... Y también me gusta mucho Luffy de One Piece. Y a Pelgari, ay, que fue tan super bueno. Pero ya, ya, dejemos que el principal, el principal es este... Ikuto Tsukiyomi y... Ay, me voy a poner ya. La siguiente es, ¿cuál es tu criatura favorita? Y yo creo que ponería a Kirara, a Shippo y a Chopper. Son como que mis tres criaturas favoritas. Ay, ya, que se está viendo lo fanática que soy de Inuyasha, diablo. Es que de verdad me gusta mucho. La siguiente es, ¿algún personaje que odies? Y yo pongo a Cheryl, nom de Macro Frontier, maldita zorral. Maldita, como me la odio. Pero adoro como cantas. Eso, ni quien se lo niegue. Pero, a ti, de verdad, de verdad no me cae bien. Yo, como vieron hace rato, era Team Ranca. Y me molestaba mucho la arrogancia de Cheryl. O sea, ella no quería alto. O sea, ¿qué vergas le pasa? ¿Por qué le dice a Ranca? Ay, Ranca, güey. Y inténtalo, que te goce, que la chingada. Y sas. La apuñaló la espalda a la maldita. Cuando viene una película, la quiso matar. La quiso matar. No sé qué no. Algo así. La siguiente es, anime que me hizo llorar. Creo que lo que más me ha hecho llorar es One Piece. Porque tiene escenas simplemente épicas. Toda la historia de Chopper es muy buena. Pero, pues, en realidad, no es muy difícil decir que me han hecho llorar todos. Me hizo llorar Macro Frontier. Me hizo llorar el final del manga. De Oran High School House Club. También me hizo llorar. También se llama Hechimimash. De Yuyo Hakusho también. Yuyasha también me hizo llorar bastante. Cuando... Kikyo muere. Rosen Maiden me hizo llorar por un buen de días. Cuando... Cuando está... Hinaichigo muere. Ay, es súper triste. Como la están peinando y se queda dormidita. Es que para los que no saben que Hinaichigo es... Era así como que mi personaje favorito de Rosen Maiden. Ay, ¿cómo es? Ay, entonces hubo otra cámara. Es que... Es que fueron muchas. Ay, bromear por Julieta. ¿Cómo lloré en esa serie? Es que Dios mío, yo soy muy llorona. Entonces... Yo así... Ay, derramaba y derramaba y derramaba las demás. No, no. Pues... No, no sé. O sea... No, no, no puedo parar de llorar en ese tipo de anime. Es que... Son tan buenos. Me faltó también decir que Death Note me hizo llorar bastante. O sea... Cuando muere L yo simplemente no pude seguir viendo la serie. O sea... La pausé y dije... No, no mames. No mames. Sí, tardé una semana en volverla a ver. Y con el final de Death Note también fue así de... No mames. Lo vi hace poco y volví a llorar. Dije... Güey. Es que estaba épico. Ok, ya. La siguiente es anime que más me hizo reír. Y aquí pongo a... O sea... Por algo es mi anime favorito porque tiene chicos guantos. Me encanta la historia. Ay, me hizo matarme a carcajadas. Simplemente lo adoré. Lo adoré. También me encanta... Me hizo matarme a Reza Lovely Complex. Son yo creo que los dos animes que... Que aunque los vuelva a mirar y mirar y mirar... Me van a hacer reír todas las veces. ¿Cuál es mi villano favorito? Sé que por un tiempo en Minuyasha... Sechomaru fue villano. Aunque yo no lo considero como uno. Pero bueno... Pongamos a Sechomaru en esa etapa en la cual era el malo. Pero pues en sí en sí... Yo creo que mi villano favorito es Crocodile. Lo he dicho bastantes veces. De que neta, amo a Crocodile. A pesar de que también yo ya no lo considero un villano. Pero o sea... Simplemente... No sé. Es que todos los personajes de One Piece... Yo siempre he dicho... Tienen tanta personalidad que es difícil odiarlos. Al menos que te llames... Tich. Kurohige. Sí, solo si te llamas así... Me vas a cagar si eres villano de One Piece. Número 10. Final que más me gustó. Y es la de One Piece. ¡Wow! Fue asombroso cuando... ¿Qué? Ah, no. Cuando no ha terminado. Y aquí vuelvo a poner a Orange High School House Club. Simplemente el final del manga. Dios, era todo lo que esperaba. Y también pongo a Yu Yu Hakusho. Por algo ahorita... Ah, sí. Eino Yashia. Sí, sí. Estaba olvidándome algo. Diablo. Son los tres finales que a mí más me han gustado. De hecho, o sea... One Piece aún me lo pongo como mi anime favorito. Hasta que acabe. Hasta que vea... Qué tan épica acabó toda la serie. Pero... Pero sí. O sea, en general es... Orange High School House Club. Es... Yu Yu Hakusho. Eino Yashia. Simplemente esa escena. Ana, que... Yusuke Keiko. Ay, fue hermosa. Ya. Ay, cómo me hacen shippear. Ay, hasta me pongo roja. Oigan. La número 11 es... ¿Cuál fue el primer anime que vi? Y yo aquí creo que sí pongo a Pokémon. A pesar de que no sabía que era anime. Pero, pues sí. Fue el primero que vi. Fue Pokémon. O sea, de los primeros que recuerda Pokémon. Sakura, Ranma, Sailor Moon. O sea, fueron así como que los básicos para crear a esta señorita ñoña. La pregunta número 13 es... ¿Mejor banda sonora? Y... A pesar de que yo dije que no me gustó el anime de Lee. Algo que sí debo de aceptarle. Es que la banda sonora, open, ending son asombrosos. Simplemente... No me los saco de la cabeza. Y aún leyendo el manga me los imagino. O sea, a pesar de que la serie tiene mucho, pero mucho relleno. Las bandas sonoras son simplemente asombrosas. La siguiente es... ¿En qué mundo de anime vivirían? Y... Yo creo que viviría en One Piece. Sí, ¿cómo decirlo? Simplemente es muy bueno. O sea, si yo leía vivir en el de Inuyasha, o sea, sería lo mismo. Al menos que me llamara Ome y tuviera un pozo en mi casa, ¿entienden? O sea, o si dijera que en el de Orange High School Club, sería lo mismo. ¿Por qué dejarlo si tuve una beca? Oh, miren... No, no, no. Porque Macro Frontier es como que muy apocalíptico. Sí, definitivamente elegiría One Piece e intentaría unirme a los Mugiwara. Sí, la siguiente es... ¿Quién fue el peor anime que hice? Y realmente no creo que haya sido uno y lo voy a explicar porque cuando no me gusta un anime lo dejo de ver y simplemente ya ni siquiera me acuerdo cuál era. Así que no diré ninguno, casi todos los que he acabado de veros porque realmente me han gustado mucho. La siguiente es... ¿Cuál es tu amor platónico? Y no es muy difícil porque sigue siendo mi hijo Zbano, Ikoto Tsukiyomi. Pero voy a decir otros más para que no crean que se lo es. Ni guapo, Ikoto. También está Lurush. Está Lurush. Estuvo así de quitar a mi Ikoto porque... Ah, simplemente era hermoso. Ok, ya. También ya les había mencionado que estaba Tomoe. También, ah, bueno, amo a Shaka de Virgo. Además de que mi signo zodiacal es Virgo, pero... Oh, mierda, es hermoso. Oye, pero uno de mis amores platónicos así cuando estaba chiquita y apenas veía a anime era Ash, que chup. Sí, diablo. También llegué a adorar a él. Diablo. Amaba cero. Este hombre de aquí jamás me lo puede sacar de mi cabeza. Es que... ¿Por qué no existen? ¿Por qué no? Pero, en fin. Este sería el video de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, puedes darle pulgar arriba. También déjame en los comentarios cuál es tu anime favorito y qué anime me recomiendas ver. En la caja de información les dejo también mis redes sociales para que puedan seguirme. También te puedes suscribir aquí abajo. Es totalmente gratis para ti. Pero, pues, en fin. Me despido el día de hoy y no sin antes decirles que... ¡Ginbe! No voy a una cama. Ok, ya. No, pero igual les quiero recordar que este fin de semana voy a estar en Bamboo Fest en Cuernavaca. Voy a llevar unos trajes así bien chulos que por eso síganme en mis redes sociales porque ahí voy a anunciar cuáles voy a llevar. Ambos son de One Piece. Uno ya lo ocupé y otro será nuevo. Así que para toda la gente de Cuernavaca, espero encontrármelos por allá. E igual, bueno, de este fin al otro voy a estar en Veracruz, Orizaba. Y, pues, bueno. Bueno, en el siguiente video les doy más información sobre esta expo. Y, pues, nos vemos, amigos. ¡Baby!